Buenas noches. Antes de dar comienzo, agradeceros vuestra presencia aquí. La Cofredea de Ánimas también quiere agradecer la colaboración que hemos tenido por parte del Balneario de Archena, de la Hermandad de Anderos de la Virgen de la Salud, en la persona de su presidente, don José María Molina, así como de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento. También agradecer a la empresa MAPECA, que en estos momentos retransmita en directo esta conferencia a través de las redes sociales. A todos ellos, gracias por su inestimable apoyo. Gracias también a don Pascual, párroco del Corpus Christi la Purísima, por haber acogido con tanta ilusión esta iniciativa de la Cofradía. Por estas fechas se cumplen cerca de cuatro años desde que la Cofradía se puso en contacto por primera vez con don José Antonio, para invitarle a que viniese a impartir una conferencia. Pero debido a la gran cantidad de conferencias que ya tenía comprometidas, no pudo ser. Más tarde y en reiteradas ocasiones lo volvimos a intentar, pero no fue posible, hasta que en este pasado mes de septiembre contactamos con él de nuevo y conseguimos nuestro objetivo. Así que aquí lo tienen, cosa que le agradecemos. Sabemos que ha preparado con mucho cariño esta conferencia y esperamos que sea del agrado de todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues dar la bienvenida también he agradecido a don José Antonio Fortea que esté aquí con nosotros esta tarde a iniciativa de la Cofradía del Cristo de las Ánimas, que cuando me lo propuse, pues digo, claro, que es adelante, ¿no? José Antonio Fortea, el padre Fortea, ya lo conocéis, supongo, muy popular en YouTube y en los medios de comunicación. Nació en Barbastro, España, en 1968, es sacerdote, teólogo especializado en el campo, pues relativo al demonio, al exorcismo, la posesión y el infierno, ¿no? En 1991 finalizó sus estudios de etología para el sacerdocio en la Universidad de Navarra. En 1998 se licenció en la especialidad de Historia de la Iglesia en la Facultad de Etología de Comillas y ese año defendió la tesis de licenciatura, el exorcismo en la época actual, ¿no? Y en el 2015 se doctoró en el Ateneo Regina Bostulorum de Roma con la tesis Problemas Teológicos de la Práctica del Exorcismo. Pertenece actualmente al previterio de la diócesis de Alcalá de Henares y ha escrito, pues, distintos títulos sobre ese tema que vamos a tratar aquí del demonio, pero su obra abarca otros campos también, no solamente este, ¿no?, sino también muchos más campos y sus libros han sido publicados en ocho lenguas, creo, y está en diez, diez lenguas y los pueden también descargar en las páginas, ¿no?, en la página web. Bueno, pues, que sea provechosa y espero que esto nos sirva también para conocer una realidad que está ahí que muchas veces nuestra sociedad no quiere ver que esa realidad del demonio, pero que nos sirva para crecer y la confianza de que no hay nada que temer tampoco, ¿no?, teniendo con la señora al lado no hay nada que temer. Bueno. Yo cierro este turno de intervenciones y simplemente para explicar dos cuestiones que nos han parecido muy curiosas a la hora de preparar la conferencia. Cuando invitamos a la gente, mucha gente nos decía, no, 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 yo a este tipo de cuestiones no voy, porque esto me da miedo, estoy loco, ¿cómo se os ocurre hacer una conferencia de, digamos, de esta temática, ¿no? Y la verdad que, como pueden ver, pues aquí no hay nada que dé miedo. Una simple cruz, que a los cristianos, lógicamente, no nos da miedo, hay gente que actualmente sí que le da miedo, un sacerdote con sus sotanas, dos sacerdotes, uno con sus sotanas, y poco más, ¿eh? También hay mucha gente que nos ha preguntado con quién se codea la conferencia de Ánimas para poder traer a los diferentes personas importantes, por ejemplo, trajimos al padre Lorin, una persona importantísima en el estudio de la Sábana Santa, trajimos también a María Vallejo Nájera, y tras cuatro años de intentonas, pues hemos conseguido que don José Antonio Fortea, pues nos visite. Claro, la gente te pregunta, y es muy curioso, ¿no?, que te pregunten, ¿cómo os pones en contacto? Tanto a veces nos han preguntado, que a veces ya uno, pues le ha salido un poco, pues hombre, nosotros llamamos al Vaticano, ¿está el Papa? Sí, que se ponga. Le llamamos de Alchena, de Santidad, queremos que... Le llamamos de Alchena, y queremos que nos mande a don José Antonio Fortea, eso está hecho, no os preocuparos. Pues, mucho más fácil que eso, simplemente con un simple correo electrónico, que le enviamos, y al día siguiente, yo la verdad que no pensaba que iba a responder, pero nos respondió, incluso al ver el remitente, que era el Padre Fortea, me puse un poco nervioso, y dije, esto no puede ser. Y la verdad que fue una gran alegría que nos respondiera, y que hoy esté aquí con nosotros. Y lo último, aclarar que... Otra de las cosas que nos pregunta la gente es, ¿cuánto cobra? ¿Cuánto ha cobrado? Porque una personalidad de este tipo, pues tiene que haber cobrado una millonada. Y la verdad que no es así. El Padre Fortea lleva a su término lo que dice el Evangelio, dad gratis lo que recibid gratis. Ha venido, o sea, y se desplazó desde Alcalá de Henares, como ha dicho don Pascual, se desplazó desde Alcalá de Henares para estar hoy con nosotros, estuvo ayer, hoy, y esta mañana también, y no nos ha cobrado nada. No nos ha cobrado nada. Me ha confesado que lleva un día maravilloso en el balneario, en el mejor balneario de España, que le han dado un premio hace pocas fechas, y nos alegramos de que esté como en su casa. Muchas gracias. Gracias por venir y poco más. Sí, termino añadiendo lo que ha dicho don Pascual de la larga bibliografía que tiene. Muchos de sus libros hablan sobre el infierno, sobre el demonio, pero tiene uno muy, muy bueno, que yo recomiendo, y que se llama La Magna Unción Final, el cual contiene toda una serie de reflexiones acerca del sacramento de la unción de enfermos. Es un sacramento importantísimo. Quizás no le damos la importancia que tiene, sobre todo al final de los días. Es un libro muy especial. Yo he podido leérmelo en estos días, y yo diría que es uno de los mejores libros que he leído acerca de este sacramento. Lo digo porque veo a mucha gente, a muchos visitadores de enfermos, de las dos parroquias, y creo que sería bueno que lo leyésemos para saber lo que realmente llevamos entre manos y el bien que hacemos cuando visitamos a los enfermos. Yo me callo y les dejo con el protagonista, que es José Antonio Fortea. Buenas noches. Muchas gracias. Pues voy a responder lo primero de todo. La razón, mi voz está un poco, me la notarán resfriada. He pasado unos días con una infección bastante fuerte, y de hecho ahora estoy tomando antibióticos, y por eso me notarán la voz un poco tomada y mal. Pero voy a responder a la cuestión de por qué acepté la invitación. Y la razón es una. Cuando él me invitó la primera vez, hace ya cuatro años, y la segunda y la tercera, yo soy sacerdote diocesano, siempre he sido párroco hasta estos últimos años, y todas mis salidas eran en mi mes de vacaciones, mis 31 días de vacaciones. Entre otras cosas, porque considero que lo esencial en mi trabajo es la escritura. Y entonces, cuando él me llamó, no había forma humana de sacar un día más de mi agenda, y le dije, bueno, este año es imposible, vamos a ver al siguiente. Pero en el siguiente lo mismo. Lo que pasa es que, desde hace un par de años, dije, un momento, has viajado desde Canadá hasta Chile varias veces al año, te conoces, pero no conozco España, no conozco España, nada de nada, conozco mejor Pensilvania que buenas partes de este país. Y entonces, desde ese momento, cualquiera que me llamaba, oiga, puede ver, sí, 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 voy a su pueblo, voy a su pueblo, ¿dónde dice que está? En La Rioja, pues allá voy. Y esa ha sido la razón por la que, con mucho agradecimiento, pues he aceptado el venir a este lugar tan bonito, aunque he descubierto que lo mío no es el agua, no sé cómo la gente puede pasar tanto tiempo en el agua, a mí con esta mañana me ha sobrado ya para, por lo menos, un par de años. Bien, la conferencia, dada la hora que es, durará con preguntas, y ahora pongo ya el cronómetro, una hora y cuarto, que es lo que me han dicho, para que así puedan hacer sus planes cuando piensen en llegar a casa, hora y cuarto desde este momento, con las preguntas. ¿Por dónde podríamos enfocar esta conferencia? Que no me la he preparado, porque he dicho, después de dar continuamente conferencias, escribir libros, esto va a ser hablar de lo que me salga del corazón sobre mi especialidad. Sobre cómo podríamos enfocarlo. Bueno, pues estaba yo pensando en la biblioteca arriba, y vamos a empezar, ¿cómo empecé? ¿Cómo empezó todo? ¿Será este un sacerdote que desde joven siempre estaba dándole vueltas a estos asuntos? No, no. Yo fui en mi instituto de los que no hicieron nunca espiritismo, no veía a Jiménez del Oso en su programa los domingos por la tarde, se acordarán los que tengan cierta edad, y además cuando el obispo me llamó, mi primer obispo, siempre he estado en la misma diócesis, y me dijo, quiero que hagas la tesis de licenciatura sobre el tema del exorcismo, yo le dije que no. Le dije, mire, yo estoy haciendo la licenciatura sobre el tema de historia de la iglesia, lo que usted me pide es una tesina sobre teología dogmática, ya no es lo mío, y él insistió, él insistió, y yo insistí en razones académicas por las que le dije, mire, no, 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 y al final, como él insistió, pues le dije la verdadera razón, mire, le voy a decir la más profunda razón, no me interesa hacer una tesis de un par de años sobre este tema, y entonces él cogió el teléfono y me dijo, y tu director va a ser Martínez Camino, yo no sabía en ese momento que mi vida iba a dar un giro, porque incluso cuando yo acabé la tesis de licenciatura, que me duró mucho tiempo, no había nadie en España, tuve que viajar al extranjero, hablar con el padre Amor, y ver lo que hacía, y a Inglaterra, y a Estados Unidos, hacerme un poco de idea de qué era aquello, estamos hablando de una época en la que todavía no se habían traducido a España, ni siquiera los libros del padre Amor, y entonces, pues al cabo de dos años, viajes, etcétera, más que los libros, en esa época, ahora sí que hay muy buena bibliografía, pues ya me había hecho una idea, y yo, cuando acabé, la tesina, pensé que volví a mi parroquia, y esto iba a ser un episodio del pasado, lo que sí que sentía era vocación a la escritura, párroco, escritor primero, párroco, pero he aquí, que además había cuidado de no decir a nadie qué estaba haciendo, y solamente casualidades de la vida, no se lo dije ni a mi madre, se ha dicho de paso, pero un agustino se fue de la lengua, un agustino de Madrid, y se lo dijo, y después también se enteró, uno de mis amigos, me preguntó, oye, ¿y sobre qué estás haciendo la tesis? No, pues nada, un tema dogmático, ya, ya, pero en concreto, bueno, el tema de los espíritus, ya, ya, pero en concreto, y al final, le tuve que decir el título, y entonces, ese párroco, al cabo de un tiempo, no pasó ni un par de meses, desde que acabe la tesis, me envió un caso, y después otro párroco de Madrid, otro caso, y después otro, 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 al principio era uno cada varios meses, después uno al mes, después ya varias veces a la semana, al final, todos los días recibía casos, no digo verdaderos, pero recibía gente, ¿por qué estoy yo aquí ahora sentado, y dando conferencias? porque fui el primero, no fue ni porque fuera el más santo, ni el más inteligente, ni nada, fui el primero, después de aquellos borrascosos años 60 y 70 y 80, teológicamente, en que se ponía en cuestión todo, se negaban hasta los milagros de Cristo, pues me tocó en casualidad ser el primero que empezó a recibir gente, al principio estaba muy verde, como se pueden imaginar, al principio para mí aquello era experimentar, y eso que había visto al padre Amor en acción durante una semana, en su mejor momento, y había estado en reuniones de exorcistas y tal, y siempre les decía, puedo asistir, bien, el caso es que empecé a recibir a gente, no es cierto que la mayor parte de los que venían a mí estaban locos, no es verdad eso, eso se suele decir, pues no es verdad, la mayor parte de los que venían eran gente normal y corriente, que tenían dudas, que querían saber, esto procede del demonio, eran gente sensata, unos creyentes, otros no creyentes, que querían que alguien con autoridad les dijera si la causa era o no demoníaca, yo les escuchaba, les daba mi opinión, y después hacía lo que había visto al padre Amor en Roma, rezar por la persona, rezaba un poco, y en la mayoría de los casos no pasaba nada, ¿siente usted algo? No, seguía rezando, tal, no, estoy bien, pues nada, mire, yo no observo en usted nada demoníaco, y les daba consejos según los criterios bíblicos, según lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de todos los aspectos, asuntos, cada caso era único, evidentemente, pero, he aquí, que alguna persona, cuando yo oraba, aunque hubiera venido educado, una viejecita de 70 años, tal, de pronto, hablaba con otra voz, se ponía a gritar, a veces caía en el suelo, como en las películas, en ese sentido, sin nada extraordinario, de levitación, y de que el cuello hiciera 360 grados de giro, ni vómitos verdes, pero, es curioso, esa persona con la que yo había estado hablando, 10, 15, 20 minutos, con sus familiares, y de pronto estaba en el suelo, como un animal salvaje, bien, cuando eso sucedía, yo me ponía a orar, siempre lo hice todo, con conocimiento de mi obispo, siempre he obedecido a mi obispo, al 100%, me ponía a orar, y había casos que acababan, en media hora, o en menos, y la persona, después de un grito tremendo, tal, se quedaba normal, y, yo, al principio, claro, no sabía tanto de estas cosas, pues les decía, mire, venga la próxima semana, y vemos, y, había un seguimiento de los casos, y, efectivamente, había personas, que con una sola sesión, quedaban liberadas, había casos, extraordinariamente breves, que yo no sé, por qué duraban tan poco, y, que me acuerdo, un chico estaba firmando libros, en una librería, y de pronto, me dijo, usted me conoce, y dije, pues no, y dijo, mire, yo soy el hermano, que, ah, sí, sí, había durado, menos de cinco minutos, aquel exorcismo, y le dije, con miedo, ¿cómo sigue tu hermana? No, no, después de ese momento, ya, habían pasado años y años, y había quedado liberada, otros casos, no, otros casos, por alguna razón, necesitaban dos sesiones, tres sesiones, siete sesiones, después había otros casos, más especiales, que, podían necesitar más tiempo, incluso, sobre eso podemos hablar después, después, después me encontré, otro tipo de personas, que yo, no sabía nada de ellas, eran las personas, que no estaban poseídas, pero cuando yo oraba por ellos, de pronto, se ponían a temblar, y, y no pasaba nada más, mientras yo orara, seguían con aquel temblor, pero no iban, a ponerse a gritar, ni a caer al suelo, ni a otras personas, lo que hacían era escupir, padre, no, se me está formando, necesitaban escupir, y seguían escupiendo, media hora, una hora, otras personas, entraban en trance, con los ojos en blanco, mirando, pero no hacían nada más, son las influencias, no llega a haber una posesión, pero, hay una influencia, demoníaca, misteriosa, yo no veo el mundo de los espíritus, yo hablo de lo que veo en los posesos, y en las personas con influencias, que no llega a ser una posesión, pero, es verdad, yo a veces estaba con el marido, le decía, había visto a su mujer alguna vez así, nunca, y convive con ella, y nunca había visto esa reacción, a las oraciones, el remedio para todos, era la oración, la oración, y no oraciones especiales, al principio usaba, más el ritual, pero, y al final, pues improvisaba, pues rezábamos el rosario, o salmos, o canciones, cada vez era distinto, la oración, la oración, de hecho, Jesús entregó el poder, de exorcizar, no un ritual, después apareció el ritual, el, 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 remedio para todo, era la oración, y después hablaba con la persona, para que saneara su vida, para que se acercara a Dios, para que viera, los diez mandamientos, y siguiera el camino de Jesús, eh, la dirección espiritual, eh, otro fenómeno curioso, el de, las posesiones, no de las personas, sino de las casas, que, efectivamente, pues, a veces el mal estaba en un lugar, y aunque cambiaran los inquilinos, allí, había los ruidos, los malos olores, tal, poltergeist, y era verdad, porque, a veces el dueño de la casa, no se lo decía a los alquilados, y allí pasaban las cosas, claro, los que se marchaban, se marchaban, pero el dueño decía, que sí, que hay un espíritu, que yo no les he dicho nada, y, vinieron dos meses después, y me vuelven a contar la misma historia, entonces, se hace la oración, en el lugar, hay casos, que acaban, en una sola sesión, y corta, hay casos, largos, y no sé por qué, porque soy yo el mismo el que reza, a veces los fenómenos son los mismos, y hay casos, que no sé por qué, incluso yendo un obispo, yendo, allí, con todo el fervor, con toda la fe, y ese caso no se acaba, y otros sí, en las casas, por supuesto, no doy, por hecho, que ocurren las cosas, porque me lo cuenta una persona, una persona loca, puede ver de todo, pero el problema, es cuando toda la familia, presente, te cuenta lo mismo, entonces, eso ocurre allí, no se pueden volver locos, todos a la vez, y el último fenómeno, que ocurre, y que descubrí, nadie me había hablado de él, son los fantasmas, yo, era más bien escéptico, de esas cosas, hasta que me encontré, con casos, en los que efectivamente, conocía yo, a esos catequistas, y me dijeron, padre, los dos, vimos lo mismo, en esa casa, los fantasmas, son las almas, del purgatorio, es decir, aunque uno se arrepienta, pida perdón, a Dios, tendrá, que purificar, su alma, la mayor parte, de las personas, solo tienen, pecados, de debilidad, pues pecados, de debilidad, sea de lujuria, sea de hula, sea de alcohol, pero no ha querido, hacer daño a nadie, pues, el tiempo de purgatorio, será breve, será breve, porque Dios, conoce, la debilidad, de los seres humanos, si alguien hizo más mal, pues tendrá más tiempo, pero, lo que descubrí, es que, hay almas, que sí, que tienen un purgatorio, realmente largo, realmente largo, y penoso, que vagan, que vagan, por los lugares, o están en un lugar, determinado, y a veces, hay que orar, mucho, 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 incluso con ayuda, no pasan, a una morada superior, hasta que se ha orado, u ofrecido sacrificios, durante tiempo, eh, todo se paga, todo se paga, eh, si hay alguien, que les ha hecho sufrir mucho, no pidan justicia a Dios, porque la pidan, o no la pidan, la justicia de Dios, va a actuar, va a actuar, ojo, dirán, pero y el perdón, sí, 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 eso, suponiendo, que han pedido perdón, y, y que, no van a condenarse, el perdón, ya ha actuado, ahora lo que queda, es la justicia, y esas almas, del purgatorio, lo que siempre se ha llamado, fantasmas, pues sí, vagan, en determinados lugares, un, una categoría, que también, descubrí, no en los libros, sino en la realidad, que también, los deja Dios vagando, un tiempo, para que los vivos, comprendan, que eso no se debe hacer, aunque no todos, son los suicidas, es verdad, que hay muchas, almas, que vagan, en el lugar, donde se suicidaron, y, otras en los cementerios, otras, en un lugar determinado, ahí están, todos los fenómenos, de psicofonías, fotos, etcétera, no nos podemos fiar, por internet, hoy día, es tan fácil eso, hacer photoshop, pero yo, sí que, he visto fotos, que las han hecho, personas que conozco, amistades, o incluso, alguna foto, que, no solamente de lo malo, también de lo bueno, una foto que se hizo, por parte de un catequista, en la confirmación, de su hijo, y, y, sí, ahí, sale algo, que debe ser un, no sé, es una forma tubular, que en la procesión de entrada, salen todas las fotos, pululando, en medio de los, que estábamos en la procesión, posesión, influencia, demoníaca, infestación de un lugar, fantasmas, almas del purgatorio, no hay más, no hay más, si hablan ustedes, con gente de otras, religiones y cosas, espíritas, gente que hace espiritismo, les dirán que hay muchas más realidades, ¿por qué? porque ellos sí que dicen muchas más cosas, pero al final, todo son estas cuatro cosas, y al final, esto funciona, otra cosa, es lo que les digan, en sesiones de satanismo, de espiritismo, ahí ya, cada espíritu les cuenta lo que, cada uno les cuenta una cosa, pero, todo se reduce a esto, al final, solamente están las almas del cielo, las del purgatorio, las del infierno, que también han aparecido en posesiones, como los demonios, después los ángeles, ángeles, que se han salvado, y demonios, no hay más, no hay más, el mundo de los espíritus, no tiene, más cosas, para mí, dedicarme a esto, fue una experiencia, muy interesante, que me ayudó mucho, a la fe, que me ayudó, porque yo siempre he tenido una tendencia, al racionalismo, pues, esto me ha ayudado, ha sido una obra de caridad, experimentado, el agradecimiento de familias, muchos años después, desde el pescador, que te regala, un pez espada, que te llena todos los, el congelador, hasta gente, que te trae, pimientos, y cebollas, y, el agradecimiento, yo cuando he hablado, con obispos, en mis viajes, siempre les he dicho lo mismo, mire, tiene que nombrar a alguien, porque, si no esta gente irá, a los brujos, a los videntes, a gente que les va a sacar el dinero, el exorcista no le va a cobrar nada, aunque esté una sesión, o esté un año, pero, esa gente, sí que le va a hacer daño, le va a sacar el dinero, le va a exigir cosas, le va, y al final, nunca liberan, entonces, esto es una actividad, pastoral, escoja muy bien, al sacerdote, que se dedique a esto, que sea un hombre sensato, un hombre espiritual, un hombre, que no caiga en la soberbia, que no caiga en cosas raras, porque los demonios, en los exorcismos, siempre les van a decir cosas, que prescinda, que se centre en Dios, escójalo bien, o a dos sacerdotes, o a tres, y que la experiencia, se acumule, es una labor, que, no, no solamente, no fatiga, ni desgasta, es vivificadora, para el sacerdote, se ve el poder de Dios, si no se escoge bien, a la persona, también he visto, no alguno, he visto, a un buen número, de exorcistas, que se volvían, mentes más complicadas, que caían, en la soberbia, que caían, en el amor, a los medios, de comunicación, etcétera, lo he visto, lo he visto, es una labor, que puede, ir, desviando, al sacerdote, y he visto, como obispos, han tenido que sacar, a los exorcistas, cuando ya, era evidente, que el ministerio, les estaba haciendo, daño, no es un ministerio, como cualquiera, como ser párroco, o como, ser profesor, en un seminario, pero, bien ejercido, como suelen hacer, la mayoría, aunque el índice, de caídos, de exorcistas caídos, no es pequeño, sobre eso, trató mi tesis doctoral, al final, los aspectos negativos, y no, la estadística, no es pequeña, pero, bien ejercido, es una fuente, de entusiasmo, de razón, de ser sacerdotal, se preguntarán, ¿hay muchos posesos? No, yo recibía, todos los días, de toda España, 47 millones de habitantes, posesión, posesión, un par de, perfecta, un par de casos, al año, podía haber algún año, o alguno más, pero, de dos, tres, cuatro, dos, normalmente, influencias más, influencias, pues, venía, por ejemplo, una persona, y te cuenta que tiene depresión, pues, la depresión, es una enfermedad, le puede suceder, incluso a una persona buena, religiosa, que reza, pero es verdad, que un caso, de cada, muchos, oraba, y, sentía ganas de vomitar, por ejemplo, una influencia, las cosas que he dicho antes, o sentía, un aro de hierro, que le apretaba la cabeza, bueno, no es normal, esta persona, solo padece depresión, por orar, no tiene que pasarle eso, significa, que la depresión, está causada, por el demonio, no, pero, en algún caso, hay también, una influencia demoníaca, claro, muchos, de los que venían a verme, no vivían, en la comunidad de Madrid, donde yo vivo, entonces, le decía, mire, usted ha hecho, cuatro, cinco horas, trate de buscar, un exorcista, en su diócesis, pero, si no lo encuentra, siga, con su psiquiatra, o su psicólogo, y rece, acérquese a Dios, que con la oración, con la oración, sin exorcista, cualquier influencia demoníaca, se va a ir debilitando, si aquí hay alguno, con alguna influencia demoníaca, con oración, yendo a misa todos los días, la confesión, la lectura del evangelio, el rosario, irá debilitando, no digo, ni siquiera haciendo todas esas cosas, empiecen por alguna, y se irá debilitando, la acción, que pueda haber, de los espíritus, si, hay una acción, más frecuente, de lo que yo pensaba, también yo cuando, empecé, creía, que me encontraría, un caso, o dos verdaderos, en toda la vida, pero no, una cosa son, las teorías, y otra cosa, es que efectivamente, el mundo espiritual, está más relacionado, de lo que yo pensaba, normalmente, solo, tenemos, tentaciones, y algunos, muy fuertes, pero, hay casos, en que, hay otras ramificaciones, Dios, podía haber, alejado, completamente, el mundo espiritual, de los, espíritus angélicos, del mundo, de los humanos, pero, ha permitido, pues, que haya, interconexiones, ¿por qué? Bueno, yo creo que, en parte, ha permitido, lo extraordinario, porque, es una fuente, de fe, cuando yo, oraba, por estas personas, lo hacía, con la familia, entonces, toda la familia, salía, robustecida, en la fe, le daba, los consejos, a la persona, afectada, pero, todo se beneficiaba, y, y entonces, digo, ¿y por qué permitir, estas cosas? Bueno, los frutos, son muy buenos, esta persona, solo iba al psiquiatra, porque tenía, vamos a ver, por ejemplo, una persona, me vino con, una patología, compulsiva, un trastorno compulsivo, que le hacía, lavarse las manos, más de 40 veces al día, cuando, por fin, me las enseñó, era una chica, muy guapa, de, menos de 30 años, las manos, las manos estaban, abrazadas, no voy a exagerar, parecían las manos de ET, la piel estaba abrazada, me quedé impresionado, pensé, pobre, tiene una enfermedad, pues, le voy a dar consejos, tal, pero, como siempre hago, dije, voy a rezar, pero no, había una influencia, había una influencia demoníaca, entonces le dije, pues mira, no, no, no solo tienes, una enfermedad, tienes esto, entonces, sigue con tu psiquiatra, pero, ven una vez a la semana aquí, y oraré por ti, significa que todas las personas, con trastornos compulsivos, tienen influencias demoníacas, no, he orado por muchísimas, es así, es así, significa que todos los pensamientos, que vienen a la mente, son del demonio, no, el demonio no está siempre a nuestro lado, viene, nos tienta, se marcha, en unos, podrá insistir más, durante una temporada, en tentaciones, y uno se siente más tentado, en otros no, no está siempre a nuestro lado, esta chica, por ejemplo, me contó su vida, y me contó, como cuando ella era estudiante universitaria, se encaprichó de un profesor joven, y lo sedujo, y tuvieron una relación, un tiempo, un día le llamó su mujer, y le dijo, te lo suplico, mi marido es todo lo que tengo, lo amo con todo mi corazón, déjalo, él está encaprichado contigo, no veo otra cosa, y me contó ella, no tuve compasión, por supuesto, después lo dejó, el matrimonio, no sé, qué sería de él, pero no tuvo compasión, y ella, entendió su enfermedad, como un castigo divino, no le dije que no tenía razón, todas las cosas que nos suceden, o son una prueba de Dios para santificarnos, y que nos hagamos mejores, o son un castigo, o una mezcla de ambas cosas, no, no le dije, no tienes razón, muchas de las cosas que suceden a los humanos, son todas, castigo, hay gente muy buena que es probada sin ninguna culpa, pero hay muchas cosas cuyas ramificaciones, causas y efectos son muy misteriosas, son muy misteriosas, muchas de las cosas espirituales extraordinarias que veía, no pienso que hubiera ninguna culpa, pero otras, no le decía yo que no, lo mismo pasa en el mundo, lo mismo pasa en el mundo, con toda la cantidad de males que hay, habrá que discernir caso por caso, a veces es una mezcla, bueno, ha pasado media hora, vamos a las preguntas, porque seguro que tienen, y me gustaría abordar, los intereses personales que tengan ustedes sobre este mundo, pregunten lo que quieran, bueno, una última cosa diré, antes de empezar, cuando te dedicas a estas cosas, al final, por defecto, órdenes religiosas, diócesis, lo que sea, te acaban enviando lo más raro, dicen, pues mira, envíase la fortea que se dedica a estas cosas raras, y no se lo vamos a enviar al experto en derecho canónico, aquí de la diócesis, o al experto de liturgia, entonces, al final, me han llegado todas las cosas raras, me han invitado de muchos grupos carismáticos, y siempre lo digo, el mundo de la mística, es muchísimo más apasionante que el demoniaco, el mundo de la mística, es, te deja con la boca abierta, si hay unos poderes de las tinieblas que se les ha concedido hacer cosas extraordinarias, por permisión de Dios, ojo, el mundo celestial, cuando emerge en este mundo, es impresionante, es impresionante, eh, y, y, y eso nos lleva a decir, bueno, es que claro, Dios permite lo uno porque hay una simetría perfecta, los hombres tienen que llegar a Dios, si no llegan por la naturaleza, la contemplación del universo, tal, si no llegan por la predicación del reino de Dios, tienen el lado del bien y del mal, y también eso lleva la gente a Dios. Preguntas, levanten la mano y, y yo trataré de contestar. La primera. Pues sí, dale, Buenas tardes, padre, yo le preguntaría sobre el mal de ojo, ¿qué nos puede decir? Porque a mí me enseñaron un viernes santo a hacer una oración, porque al fin y al cabo se reza, son oraciones, y desde entonces pues acuden, perdón, acuden a mí, pues por ejemplo mi sobrina que tiene niños pequeños, a las amigas de mi sobrina, entonces, con que ella me diga el nombre, pues yo rezo por esos niños, suelen ser niños pequeños, rezo por ellos y, estando rezando, pues, porque ella me pregunta, tita, mira a ver que está raro, no está normal, no está bien, tal, y cuando tiene, cuando no está bien, o sea, a mí me da un abrir de boca y un abrir de boca y rezo y rezo y conforme va pasando las horas, pues, a mí se me deja de abrir la boca, entonces, es como que me da la sensación de que ya no tiene mal de ojo, yo llamo a mi sobrina o lo que sea, yo no sé cómo llamarlo, pero, y entonces me dice, pues, tita, está tan tranquilo, ha dormido esta noche estupendamente, por favor, padre, ¿nos podría hablar sobre este tema? Por supuesto que sí, apague quizás el micro para que no se acople, vamos a ver, hay dos aspectos en lo que usted ha dicho, mi respuesta le va a gustar mucho, ya se lo digo de antemano por si piensa a ver qué me dice, no, no, le va a gustar, pero hay dos aspectos, primero, el tema del mal de ojo, ¿hay algún problema teológico en que alguien invoque a las fuerzas del mal, las llame como las llame, porque en la santería las llaman de una manera, en el satanismo de otra, un brujo, hay de todo, ¿hay algún problema teológico en que alguien invoque a un ser espiritual maligno para dañar a otro y eso tenga algún efecto? No lo hay, no lo hay, ahora bien, y hay gente que va a los brujos para hacer daño o para conseguir cosas buenas, los hechizos, me he enamorado de esta persona o quiero que mi negocio vaya bien, no hay ningún problema teológico en eso, pero, mi opinión es que el poder del mal no puede estar tan suelto, tan libre, entonces, Dios, la inmensa mayoría de los maleficios, llamémoslo mal de ojo, tiene muchos nombres según los países y la inmensa mayoría de los maleficios como de los hechizos no tienen ningún efecto, pero la única razón que puedo ofrecer para esta afirmación es que Dios es rey, lo llamamos el Señor, es el Señor de toda su creación, no va a dejar que este poder esté suelto, sino el poder del mal sería inmenso, entonces, como norma general no se preocupen nada del maleficio, insisto, hay muchos tipos de maleficio, no importa el nombre ni la técnica que hayan usado, lo que hay que hacer es, si ustedes quieren estar protegidos, pues, cuanto más cerca están de Dios por su vida, por la oración, por vivir en la ley de Dios, pues más protegidos estarán, claro, esto es como una casa, incluso sin hacer nada en mitad del campo, pues no suele pasar nada, pero si encima le pongo una valla y le pongo cámaras de seguridad y le pongo un guarda, pues más difícil es que pase algo, pero incluso sin hacer nada no suele pasar nada, entonces, primero, no tengan temor a esto, hombre, alguna vez, porque yo era muy escéptico del maleficio, hasta que Dios me puso una prueba, más bien dos, que dije, ah, entonces, alguna vez esto sí que funciona, eh, pero es que no me quiero alargar porque llevamos ya 35 minutos, entonces, algún maleficio sí que funciona, pero no tengan temor, y si quieren estar protegidos, oración, y si alguien piensa, a mí me han hecho un maleficio, oración, oración, eh, lo primero, pedir perdón a Dios del pecado, confesarse, empezar una nueva vida, pedid y se os dará, pedid y se os dará, vamos al segundo aspecto, que usted decía, me preguntan en muchos lugares por curanderos, etcétera, yo como norma general, como muchísimos curanderos, lo que, lo que hacen es, en el fondo, magia, pues digo, no vayáis, pero yo sé que estoy haciendo una generalización, ¿por qué? porque sé que hay personas buenas, que lo único que hacen es dar hierbas medicinales, conozco a un señor, que se dedicaba solo a eso, y todo el mundo le llamaba el brujo, pero, él era muy buen católico, iba de retiro espiritual, lo hizo con un compañero mío, él era muy religioso, y aunque todo el mundo lo llamaba el brujo, en una ciudad muy grande, pero él nunca hacía otra cosa que dar hierbas medicinales, y sabía mucho, mucho, hay casos de personas que tienen un don, esto es verdad, pero no lo digo yo, lo dice la Biblia, en el libro de números aparece, y la Biblia es muy reticente a estas cosas para que la gente no caiga en cosas malas, pero reconoce que Balaam, por ejemplo, no era judío, y sin embargo tenía un don, no me voy a extender ahora sobre el caso de Balaam, lo tienen en mi libro Exorcística, explicado, todos mis libros los tienen gratis en Biblioteca Forteniana, y me han costado mi tiempo escriberlos, pero los tengo gratis allí, pues allí explico, si le interesa alguno, detalle a detalle, lo que dice la Biblia sobre ese personaje, no hay ninguna duda, tenía un don, y así se reconoce en el Nuevo Testamento en otros versículos que fugazmente aparecen en la epístola sobre él, y no era perfecto, no era perfecto ni mucho menos, en la capilla sistina, tenemos allí en la parte superior a los profetas, pero aparecen también las sibilas, cumana, eritrea, etiópica, mujeres que los cristianos consideraron que aunque eran paganas, tuvieron un don. entonces, yo siempre desaconsejo ir a curanderos porque la inmensa mayoría lo mezclan con magia, lo mezclan con, y ahora con Nueva Era, y más cosas, no se debe ir, pero sé que es una generalización, hay personas que no hacen nada malo, que lo único que hacen es orar a Dios y que tienen un don, que tienen, yo, el caso de esta señora, no la conozco, el discernimiento de ella tendría que ser su párroco con tiempo, etcétera, no, no digo perfecto, no, pero lo que usted ha dicho es verdad, hay gente que tiene un don cuando ora por alguien por estas cosas y le empiezan a entrar unos bostezos, tremendos, que salen y empiezan a lagrimear también a veces, esto es una consulta que me hacen exorcistas en equipos de distintos países, padre, es que hay un laico que en cuanto empiezan los exorcismos empieza estos bostezos, no, tranquilo, no pasa nada, es esto, entonces, como ven, es un mundo muy interesante, porque es muy interesante y fascinante incluso la persona que a veces tiene un don de nacimiento, no ha hecho nada por tenerlo, fascinado, queriendo aumentarlo, empieza a leer, empieza a ir a otras personas y lo impurifica, y lo impurifica, y dice, pues a ver si leyendo el tarot se más, a ver si tal, por eso al final hay que decir, mira, no vayáis, pero he conocido casos en que el mismo párroco decía, no, esta persona es de confianza, por citar el último ejemplo, un señor era pastor en Navarra y como le dijo a un sacerdote que yo conozco, mire, yo cuidaba ovejas, se murió mi hijo y recibí el poder ver las enfermedades en el iris, y este señor te miraba y te decía las enfermedades que tenía, mi padre siempre fue un hombre nada religioso, estas cosas todavía menos, pero cuando ya se vio muy enfermo, pues decidió hacer cientos de kilómetros para ver a este señor que un amigo, muy amigo, le había hecho tienes que verlo, le miró a mi padre, no le hacía preguntas, él no hacía preguntas, y le dijo usted tiene cáncer de páncreas, no hay nada que hacer, está extendido por varios órganos, era verdad, lo acababan de descubrir un mes antes, con un montón de pruebas, hablo de los años 80, principio de los 80, un montón de pruebas, este señor le miró y se lo dijo al segundo, entonces sí, hay cosas misteriosas, hay cosas misteriosas, siguiente pregunta, 41 minutos, buenas noches, padre, soy seguidora de sus youtube, también del youtube del padre amor, y yo soy de Cieza, soy de aquí, soy de la Algeida, pero soy de aquí, pero me han dicho, que yo ya estoy viviendo allí en los quicos catecumenales, me han hecho varias preguntas que le haga, como usted se hace tan así, pues yo le voy a decir solamente dos que más me interesan, los enfermos de patología muy grave y que muchas veces, yo que soy visitadora de enfermos del hospital, he llevado agua exorcitada o aceite bendecido, les he echado y entonces su recuperación ha sido increíble, muchas veces me pregunto si ahí no está el enemigo haciéndole sufrir a esa persona, esa es una pregunta. Contesto la primera y me hace la segunda, aunque voy a intentar ser breve para que pueda haber más preguntas, me preguntan a veces, oiga, y si exorcizáramos a un asesino que ha salido con la ametralladora en Estados Unidos y ha matado ahí a todo el vecindario, o sea, ¿qué pasaría? Pues sí, hay casos en que a lo mejor sí, no lo sé, habría que ir caso por caso, entonces le digo lo mismo, hay que ir caso por caso, pero es verdad, después de ya lo que tengo de vida dedicado a estas cosas, que lo esencial y usted que es neocatecuminal lo entenderá perfectamente porque ustedes insisten mucho en eso, lo esencial es la predicación del reino, es la predicación del reino, o sea, si logramos que las enseñanzas de Jesús se tornen vida en esa persona, va a mejorar, va a mejorar, cualquier enfermo mental, si se convierte a Cristo y cambia su vida, todos mejoran, todos, mucha gente que venía a mí, perdón, de toda la gente que venía a mí, siempre había un tanto por ciento pequeño, ya he dicho que no eran la mayoría, de personas con enfermedades mentales, entonces yo al principio durante años le decía mire, lo siento mucho, esto no es mi especialidad, tiene usted que ir a un psicólogo, en otros casos tiene que ir a un psiquiatra, con los años y hablando con psiquiatras porque invitaba a todos los que querían venir y después comentábamos los casos, pues acabé sabiendo algo de psiquiatría, claro, sobre todo cuando invitas a varios y entre ellos están discutiendo toda la comida el caso, entonces ya pues les decía mire, usted tiene esta patología, esto tiene que ir al psiquiatra, no vaya a un psicólogo, necesita medicación, tal, durante años hacía eso, pero después me di cuenta no, si alguien necesita psiquiatra envíalo, díselo con claridad, pero dile, usted no tiene ningún demonio, pero vengase una vez a la semana y rezamos por usted, todos mejoraban, todos mejoraban y no tenían espíritus, pero es verdad, cuando una persona descubre a Jesús, saca el pecado de su vida, es decir, sanea el aspecto natural, su mente, todos mejoran y algunos radicalmente, y hablamos de patologías que tienen que tienen una base también orgánica, una esquizofrenia, todos mejoraban, entonces, lo que usted me decía, hay que ver caso por caso y desde luego, el que se acerquen a Jesús siempre va a tener un aspecto benéfico, incluso en lo natural, pero no no soy tan favorable porque mucha gente me dice, bueno, y si ponemos esta medalla ya todo se arregla y si les echamos agua bendita ya todo se arregla, no, no, los sacramentales tienen su función pero ojalá que fuera todo tan sencillo, las raíces profundas están en que el alma también somos espíritu, necesitamos ser llenados de la vida del espíritu por Dios y solamente Dios puede hacer eso, así que el reino de Dios como hacen ustedes, segunda pregunta que tenía. La segunda pregunta es una vecina mía que no creía en nada pues su marido la incineró y la llevó al campo a la montaña a enterrarla porque en ese lugar supuestamente ella le gustaba mucho. Cuando no se entierra a una persona dentro de un sitio sagrado ¿qué significado o qué puede ocurrirle a esa alma que está en ese estado? Eso sí que lo puedo decir con total seguridad nada, nada. Cuando pulula un alma humana en un lugar es porque verdaderamente ha habido algo gordo allí. A veces porque se ha hecho espiritismo y ya se ha quedado allí cosas así pero no yo les aseguro que no me importaría tener seis calaveras en mi dormitorio y dormiría tranquilamente. No tengan temor por eso. En las películas siempre se dicen es que hicimos la casa sobre un cementerio indio pero no pasa nada. No pasa nada. Los espíritus ya han salido y han ido a su morada lo que allí queda son los restos. Ya que es neocatecumenal le concedo una tercera pregunta. Esta es la última por favor. Es que los neocatecumenales son muy estrictos y se esfuerzan mucho. Es que luego me lo preguntarán. Nada, nada. Comulgar con la mano en muchas ocasiones dice Satanás que está encantado porque al Padre Amor se lo ha dicho muchísimas veces que lo que más le gustaba es que sus los hijos de Dios comurgan en la mano y eso era un logro para Satanás. ¿Qué me dice usted? Esto ya es la última. Muy bien. Y gracias. Bueno, pues vamos a ver. Aunque yo soy un cura un poco tradicional no tradicionalista pero desde que me ordené siempre fui con Sotana eso desde el seminario no sé por qué porque en mi seminario no había nada de tradicionalismo pero es verdad que muchos sacerdotes pues iban con la Sotana y en mi parroquia pues entonces siempre he tenido una visión un poco tradicional de la liturgia y de todo. Sin embargo sin embargo hay una cosa que a mí siempre me ha dejado muy tranquilo cuando empecé a oír esta polémica lo que atar es en la tierra será atado en el cielo. Es decir no hay ningún problema en que uno prefiera comulgar de una manera o de otra. No hay ningún problema en que busque razones a favor de una manera o de otra. Pero Jesús dijo lo que atareis en la tierra será atado en el cielo. También se lo dijo después una vez en exclusiva a Pedro como lo cual significa que le dio un poder especial pero una vez se lo dijo a los doce. Entonces si la iglesia con el poder de Cristo ha atado que se puede bueno en este caso sería desatado antes solo se podía comulgar con un ayuno incluso de agua desde las doce de la noche. Pues si la iglesia ha desatado que con una hora basta pues ya está. Lo cual no significa que cada uno prefiera de un modo y que busque razones a favor de lo uno o de lo otro y que incluso por los cauces eclesiásticos pues solicite una cosa u otra eso ahí está la libertad. Yo personalmente para los que tengan escrúpulos les diré que se comulgó en la mano durante siete siglos durante siete siglos San Agustín solo daba la comunión en la mano los apóstoles la recibieron en la mano los primeros siglos solo y exclusivamente se comulgó en la mano después por un afán de reverencia que me parece muy bien que me parece fruto de la acción del Espíritu Santo se fue poniendo cada vez más reverencia me parece muy bien pero también de allí a decir el que comulgue en la mano está cometiendo un sacrificio no no porque la iglesia lo ha permitido la Virgen María va a hacer la lucha contra los obispos no la Virgen María incluso en vida estaba sometida a los apóstoles los que gobernaban la iglesia eran los apóstoles no la Virgen María la Virgen María dio ejemplo de obediencia de sumisión cuando le preguntaban algo contestaba daba su parecer pero no dijo aquí mando yo si no lo hizo en vida tampoco ahora va a decir voy a hacer la guerra o sea yo de ningún modo pienso que la Virgen se va a aparecer para hacer la guerra a un obispo eso estoy seguro que no si el obispo está haciendo mal le tocará el corazón para que pero no va a hacer no va a crear división en el rebaño entonces sobre el tema de las revelaciones yo creo que hay místicos pero siempre que me pasan una revelación por internet por email tal la borro no la leo no pierdo tiempo ¿para qué? la voy a leer puede ser verdad puede no ser verdad ¿cómo lo voy a saber? desde aquí en Nairobi pues no lo sé es que parece creíble por supuesto que parece creíble pero eso no significa que sea verdad entonces yo todo lo borro no voy a perder tiempo a sabiendas de que seguro que hay gente muy santa de mucho ayuno de mucha oración que sí que tiene mensajes divinos estoy seguro que los hay pero yo no sé quiénes son yo no sé quiénes son entonces a mí las revelaciones privadas en las que yo creo que existen no me producen no veo que sean alimento para mi vida espiritual ¿eh? hago una excepción una yo que siempre siempre he dicho lo mismo y que no leo ninguna revelación hay una que sí que me gusta mucho y se la voy a decir por si les gusta son los escritos de una mujer que vivió durante la segunda guerra mundial y que es María Valtorta Valtorta con V lo tienen en internet bueno yo he comprobado comprobado directamente que el padre Pío la recomendaba ¿eh? y hay un beato el beato alegra profesor de sagrada escritura que era fan de María Valtorta y es beato lo beatificó Juan Pablo II este María Valtorta la única cosa que hizo fue paralítica en su cama sin libros fue decirle a su profesor padre estoy viendo la vida de Jesús y escribió una vida de Jesús maravillosa que se puede leer como novela si no quieren creer en el carácter sobrenatural de esta revelación pero a mí me fascina o sea si lo quieren leer como novela háganlo pero yo es que no me canso de leerlo y volverlo a leer lo que esta pobre mujer sin cultura sin libros paralítica sin libros como pudo describir tan bien Jerusalén Galilea la de Cápolis es increíble es increíble yo que sí que he estado varias veces en Tierra Santa he ido a fijarme en los detalles y efectivamente como podía saber determinadas cosas que yo he necesitado varios viajes para llegar a ese lugar tan desconocido por todos y ahí está la descripción incluso me acuerdo que tuvo esta señora una visión de los mártires romanos en la cárcel Mamertina y leí la descripción que hace y al día siguiente fui a visitar la cárcel Mamertina y la guía era excepcional se sabía todo y le dije mire le voy a hacer una pregunta yo estuve ayer yo siempre he sido muy fan de la cultura clásica y como leo latín pues he leído mucho y yo siempre he sabido que Mamertina y Tuliano Tulianum es sinónimo y además ayer antes de venir aquí estuve leyendo artículos especializados y todos lo ponen como sinónimo como un personaje de esta mujer le dije le voy a decir la verdad leí una revelación como dice el personaje mañana me llevan al Tuliano si todos sabemos que desde la secundaria que estudiábamos latín que son sinónimos y la la guía me dijo sí hasta los romanos lo usaban como sinónimos pero los que trabajaban aquí distinguían entre la cárcel Mamertina y la parte más profunda primitiva que era el Tuliano me quedé con la boca abierta claro me quedé con la boca abierta además de que la descripción era la que aparece en ese texto y ella nunca había estado en Roma son cosas que podría seguir y dices wow esto es para quitarse el sombrero es para ni un solo error y bueno les he hecho este excursus porque soy tan entusiasta de esta mujer siguiente pregunta permiso perdón el que tenga el sí me llamo Domingo y soy de la parroquia de San Pablo de Dabran conozco un caso de un joven de 20 años que estuvo en una en un viaje en Mallorca y estuvo puso una tienda en un sitio que era un cementerio y no he sido cuenta porque el cementerio había pino y estaba ya que era antiguo y entonces encontró ahí una losa de uno de los muertos que estaba ahí su nombre puesto y él como broma puso el suyo puso el suyo al lado del otro y yo algunas veces eso hace ya un puñado de tiempo pero yo creo que esa persona algunas veces porque me lo ha dicho sé que a lo mejor ha molestado al muerto porque es que no sabemos si era el cementerio si era católico o no era católico y dice que algunas veces piensa que a lo mejor ha molestado a ese espíritu o no lo ha molestado o que pasa algo o no pasa algo ¿qué le digo? Dígale que simplemente se arrepienta de esa falta de respeto hacia el ser humano que estaba allí y ya está que se arrepienta de corazón que le pida perdón a Dios y al difunto y que le diga al difunto que donde esté ya estará en el cielo lo más seguro pues que le ayude porque podemos hablar a los difuntos yo no les escucho pero les hablo a mis abuelos a mis bisabuelos a mi padre les pido que me ayuden a los conocidos que conocí en vida y que eran la alegría que les da ay se acuerda de mí ya le he dicho señor si alguno estuviera en el infierno envía estas oraciones a otro que esté en el cielo pero no hace falta decírselo Dios ya sabe que cuando hago esto lo hago contando que estén en el cielo o en el purgatorio que también no está prohibido que pedir a las almas del purgatorio entonces que le ore a él que le pida perdón y le hable con cariño por favor ayúdame ayúdame desde el cielo hablar con los difuntos no tiene nada de malo si que tiene de malo cuando alguno dice voy a decirle que se manifieste si me está escuchando que mueva esto que tal eso ya es espiritismo y la experiencia cuando se habla mucha gente es que cerca de un 10% ha hecho espiritismo y ese 10% de los que están aquí dicen pues sí sí nos ocurrió una cosa y eso estoy harto de que me cuenten anécdotas de cosas que han ocurrido con lo cual pues la gente tiene fe claro en que existe la otra vida siguiente pregunta al que le den el micrófono para no crear padre aquí allí solamente dos comentarios uno es que piensa usted porque conozco muchísimos sacerdotes que el mundo pues este mundo no lo aceptan de hecho lo ridiculizan y tal eso por un lado y creo que eso hace mucho mal a la iglesia antes de que continúe con la pregunta una explicación es verdad que en los años 70 y 80 en algunos seminarios pobrecillos lo que se les explicaba es mira lo importante es el amor tú ama y ya está porque es verdad que los tratados antiguos con su casuística su tal pues podían dar una impresión que no era verdad no era verdad pero podían dar una impresión de legalismo de ritualismo etc no era verdad pero se favoreció tener esa impresión no es verdad porque yo me crié en el seminario leyendo esos libros escritos en latín y era la época en que todavía leíamos libros en latín y y se veía que estaban hechos por hombres llenos de amor de dios que se habían dedicado a eso toda la vida y eran muy sabios pero en los años 70 hubo una una afán de ruptura que estaba en la cultura año del 68 había un afán de no hay que reformarlo todo y entonces en no pocos seminarios de todo el mundo mira lo importante es el amor lo importante es el amor y olvídate de esto pero y entonces es verdad lo que aparece en la Biblia no hombre no esto son ropajes míticos y los milagros de Jesús no esto fue después la comunidad de ahí que haya habido después tantos problemas sexuales si esos sacerdotes los más radicales los más radicales no rezaban no se confesaban no tal pues claro que va a pasar la corrupción y un tanto por ciento de ellos incluso caían en perversiones o sea lo que hoy día ha golpeado las noticias era lógico era lógico y ojo por eso en algunos países tantos casos y en otros apenas no España apenas ha tenido ningún caso apenas o en Grecia o en Portugal pero en otros lugares uno dice pero por qué pues es por esto entonces a esos sacerdotes cuando se les iba con estas historias de antes y eso ya pasó aquel radicalismo ya no hay seminarios así y los mismos curas que fueron enseñados así han evolucionado yo lo sé porque soy amigo de alguno de ellos criado en el progresismo más extremo y ya no es así pero queda un pozo queda un pozo causa y efecto estas ondas no han desaparecido entonces hay que ser comprensivos hay que ser comprensivos continúe por favor bueno y ya la segunda cuestión es a ver los docentes cada vez somos más conscientes por lo menos algunos de la intromisión de cierta ideología en los centros educativos de las cuales pues hay bastante ignorancia pero hoy he recibido un mensaje y me interesaba mucho y he procurado confirmar si era cierto o no y es que se va a realizar una conferencia satanista en la Universidad Complutense de Madrid quería saber cuál era su opinión respecto a esto bueno pues cuando me lo comunicó la primera persona diciéndome va a haber una misa satánica vamos a organizar algo yo le dije no no mira son cuatro gatos no les hagáis propaganda no les hagáis propaganda son cuatro gatos si empezáis a se va a llenar lo que pasa es que después he visto el plan de actos madre mía son un montón de actos de conferencias de tal aún así yo sigo pensando que lo mejor es no hacerles la propaganda y mira los que van pues van y se acabó pero claro el día de Halloween pues yo me vino a visitar la familia comimos juntos y desde el restaurante que estaba en la Plaza Cervantes no era Madrid es Alcalá de Henares era la noche de Halloween claro no sé este año les dio por disfrazarse de demonios pero con sus rabos sus cuernos y todo claro los niños los mayores era el más decía jo aquí la ciudad está toda llena de gente disfrazada de demonios es anecdótico pero es verdad que claramente se está evolucionando a cosas cada vez más perversas y cada vez más la idea no no en el fondo satán no es como lo ha pintado la iglesia católica en el fondo es Lucifer el que lleva la luz entonces cada vez más se están creando versiones más aceptables de adoración a este personaje con la excusa de que no es lo que dice la iglesia católica hoy por hoy esto es muy incipiente pero hace tres días me llegó una propaganda y se me ocurrió hoy voy a mirar cuántos grupos buica hay en Madrid me quedé sorprendido la buica está muy extendida en Estados Unidos son grupos de brujas pero así brujas así se llaman a sí mismas pues sí en Madrid también hay grupos estables entonces es verdad que esto sigue siendo algo anecdótico pero está creciendo pienso que va a seguir siendo una minoría pero es verdad que la sociedad entera se está alejando de Dios y cada vez hay más personas inclinadas a estos asuntos es preocupante es preocupante la sociedad no va por buen camino lo que en la televisión se dice no pero simplemente es un cambio de mentalidad no ahí vemos el caso de las mujeres asesinadas y maltratadas etcétera al principio las estadísticas decían no es que están saliendo los casos ocultos pero no la estadística cada vez iba más grande y ya a partir de cierto momento dijeron no no es que esté saliendo lo que había es que los maltratadores tienen 18 años y 20 entonces la sociedad no va por buen camino eso hay que decirlo con toda claridad no es ser pesimista se están alejando de Dios y las ramificaciones Dios es una fuente de bendición en la medida en que nos alejemos de Dios vamos a ver los frutos de nuestros de nuestras transgresiones yo no soy nada optimista respecto al futuro nada siguiente al que le den el micrófono pero podéis también ir por aquí si bueno muchas gracias padre por sus aclaraciones a las preguntas que le vamos haciendo yo le quería hacer una pregunta para ver la visión que usted nos puede dar en las personas que están en cuidado paliativo en fase terminal es hay un fenómeno común que se constata en ellas y es que antes de fallecer en torno a una semana aproximadamente antes empiezan a relatarte que han estado familiares fallecidos acompañándolos han hablado con su madre o han hablado con un hermano y esto tanto a nivel de médicos como de enfermeras o personas cuidadoras que han estado hay mucha evidencia de que este fenómeno es podríamos decir bastante universal independientemente de la cultura independientemente de las creencias sino que parece ser que es un fenómeno más universal que nos podría usted decir referente a eso padre como llevamos una hora y nueve minutos si tienen que leer un libro mío historia del mundo angélico tiene una segunda parte que es mejor las corrientes que rían los cielos pero historia del mundo angélico creo que es el mejor que pueden leer y después el segundo es más complicado y mejor en mi opinión bueno vamos a ver yo estoy de capellán en un hospital que tiene casi 400 enfermos ingresados y como me entero de que alguien se ha tenido una parada cardiorrespiratoria en cuanto ya pueda hablar le pregunto ¿ha visto algo? a todos por sistema ¿ha visto algo? la experiencia mía es que la mitad suelen ver algo pero algunos muy poca cosa algunos me dicen mire yo solamente vi una luz a lo lejos lo más bonito es cuando dicen sí sí llegué al final del túnel y hay una conversación pero casi siempre lo que le suelen decir es no ha llegado tu hora con lo cual aún no les dan a elegir si se quieren quedar a una señora del hospital le dijeron mira si quieres puedes quedarte pero tus hijas te necesitan y si vuelves vas a sufrir mucho y ella miró a sus hijas dijo vale vuelvo entonces sí los patrones son siempre los mismos no puede ser una alucinación porque me acuerdo de un estudio que salió en todas las noticias de unos jovenzuelos en Inglaterra diciendo que no es que las neuronas es como si se apagaran mira eso es una tontería cuando llegan al final del túnel no solamente ven una luz fuerte sino que además ven a alguien o ven la luz que dicen que es un ser personal y a veces ven a Cristo a veces ven a Cristo no a una luz ven a Jesucristo y hay una conversación y bueno más detalles es verdad que una semana antes de morir muchos dicen que han soñado o han tenido un sueño vívido que es algo distinto porque dicen es que era tan real otros los ven en un momento algún familiar que les dicen tranquilo pronto estarás con nosotros cosas así ah bueno porque no puede ser una alucinación perdón porque cuando uno tiene una alucinación la alucinación uno va la mente humana va a fabricar lo que sea langostas gigantes la KGB que te persigue lo que sea no puede ser que siempre sea lo mismo y lo de la luz que se va no he escuchado la explicación de esos jóvenes no concuerda por lo que sea habían oído un par de cosas hicieron toda su teoría basándose en eso pero no concuerda con con todo el proceso de que la vida pasa delante de los ojos después en el hospital pregunto eso y después me he encontrado ya sobre todo la última vez con que no es normal pero a veces hay almas del probatorio no es normal en los hospitales no se suelen quedar pero alguna vez sí y la última vez fue muy comentada porque había ya cuatro enfermeras que habían visto lo mismo y desde luego una cuando lo dijo y yo estaba en la reunión de enfermeras si lo decía ella todas las enfermeras decían es seguro porque es una mujer como la enfermera de alguien voló sobre el nido del cuco pues es así o sea si ella dice que ha visto un alma es que ahí hay un alma entonces pues sí el que no quiera ver el mundo espiritual hay un montón de manifestaciones del mundo espiritual de lo bueno y de lo malo de las almas y de lo místico de todo hace falta ponerse el dogmatismo materialista del siglo XIX para negar todo eso pero es precioso en los hospitales y los que damos la opción de los enfermos pues es verdad nunca sabemos cuando ha sido la medicina la que lo ha sacado adelante y cuando el sacamento pero alguna vez sí alguna vez la última me acuerdo era una familia ortodoxa pues yo le llevaba visitando una semana yo les dije mire yo le puedo dar la unción de los enfermos si ustedes quieren bueno ya le avisaremos ya le avisaremos y al final después de una semana dijeron bueno mire lo hemos pensado de Sela pues nada yo se lo di asistieron allí la mujer estaba ya en las últimas bueno se murió unos días una semana después de la unción pero es verdad en los cinco días siguientes la mujer revivió como Dios diciendo quiero que tengáis fe revivió de un modo increíble pero además no solamente eso llevaba demenciada ya mucho tiempo recuperó el ejercicio de su mente el uso de su mente de un modo increíble me hablaba y yo le hablaba y me entendía una mujer muy sencilla increíble toda la familia estaba sobrecogida pero la hija y la siguiente generación y el yerno de la hija y todos esa familia todos creían en la unción de los enfermos todos porque es verdad habíamos visto un proceso irreversible ya que no admitía más que calmantes y de pronto revivió digo una última anécdota porque es una hora y quince y yo siempre soy muy fiel a todo esto de los horarios una vez contaba en una parroquia de Estados Unidos en la cena pues estábamos hablando después de la conferencia y les dije pues sí sí suelen decir no ha llegado tu hora y entonces pues vuelven porque no ha llegado tu hora aunque el corazón esté parado y no haya respiración ojo que alguna vez alguno no es que se quedó sin respiración un minuto es que ha pasado que lo han llevado del depósito de cadáveres en España hay un cierto número en la literatura comprobado que estaba muerto como un bacalao seco porque el tema de la los fenómenos catatón de la catalepsia y tal no no los que hemos visto morir los que vemos morir continuamente a la gente es verdad que se hacen varias pruebas para saber que uno está muerto pero hay una cosa que está clara o respira o no respira no es que digamos bueno pero hay una respiración muy débil que no notamos se muere su saturación en sangre de oxígeno no le permite o respira o no respira puede haber una respiración que la he visto cada minuto y tremenda o hay muchos tipos de respiración en la fase final pero no hay término medio como deje de respirar se muere pues bien ha habido casos que han estado sin respirar mucho tiempo y han vuelto después a la vida fantástico pues la anécdota que iba a contar siempre les les decían esa cena pues si les dicen no ha llegado tu hora lo cual es muy bonito porque nadie se muere antes de la hora es precioso y entonces una chica joven y esto a cabo dijo si es verdad porque mi abuelo todas las noches rezaba a Santa Brígida que le avisara una semana antes de morir para prepararse y entonces aunque estaba perfectamente de salud una mañana nos dijo dentro de una semana me voy a morir y todos bueno que cosas se te meten en la cabeza que cosas dices pero ya se lo esperaba nada dejó cabler pero una semana después estaba muerto para mi esto es precioso porque significa que la hora de la muerte no importa si es en accidente de tráfico en mitad de una guerra en un barco que se hunde está fijada está fijada y por lo tanto hay que estar tranquilos hay que hacer poner los medios claro hay que poner los medios pero está fijada y eso a mi me da una tranquilidad total y absoluta porque veo como gente muy fuerte sana y va a morir en tres días y gente que dices pero si se lleva muriendo ya desde hace seis años pero va a vivir otros diez más y va a enterrar a varios de sus descendientes esto también lo he visto estamos en las manos de Dios y lo que les he dicho que les ayuda a tener optimismo la alegría de vivir el ver que no hay solo materia que hay un Dios creador que nos espera y que nos ha puesto un tiempo de prueba aquí en este mundo bueno pues hasta la próxima dos cuestiones muy 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 breves antes de terminar yo les animo que si quieren ampliar todo lo que han oído y han aprendido esta noche pueden hacerlo entrando al canal de Youtube que ya se ha comentado por aquí del padre Fortea que tiene más de 60.000 seguidores y si quieren descubrir también su sentido del humor pueden acceder al blog sobre todo la gente joven sabe lo que son los blogs y pueden acceder porque diariamente escribe artículos con mucho humor y con mucha enjundia y a cabo va a subir la presidenta de la cofradía a hacerle un pequeño obsequio al padre Fortea creo que es una sotana creo que es una sotana gracias a todos gracias a todos aplausos